Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Antes que nada, agradezco a las personas que nos acompañan en las clases. El día de hoy vamos a realizar una gelatina flotatina que es de piña colada. En este caso, necesitaríamos hacer tres pasos para la gelatina. Una, elaborar la gelatina. Dos, ponerla en el molde para que cuaje. Y tres, armarla. Pero aquí yo ya me adelanté un paso. De hecho, yo la gelatina de piña colada ya la tengo hecha. Pero les voy a enseñar a cómo se prepara. De todas formas, vamos a elaborar lo que es o armar la flotatina. Pero bueno, esas sí ya se las tendré que mostrar mañana. Porque acuérdense que, pues, en lo que cuaja, para desmoldar y para tomarle foto cuando ya esté partida y ustedes vean la gelatina por dentro. Muy buenas noches. Sara Vázquez, Fabiola Velázquez, Maestra Mayra. Muchas gracias por acompañarme en la clase. Si me permiten, en lo que llegan más personitas, voy a compartir este video para que vengan para acá y aprendan. Aparte de todo, no nada más van a aprender a hacer la gelatina de piña colada. O sea, realmente sí vamos a hacer una piña colada, la cual ustedes si no le ponen grenetina, entonces ya se hace piña colada y ya nada más la hacen con frappe. Ahora sí que vendrían siendo dos clases en una. Saben ustedes que todo lo que hacemos gelatina lo podemos hacer también en bebidas. A lo mismo que les comento yo, muchas veces yo la gelatina de grosella simplemente, bueno, o la preparo igual y simplemente le omito la grenetina y la pongo en moldecitos de paletas. Y yo ya tengo mis paletas de hielo de grosella. Y es el mismo procedimiento que hacemos, pero le ponemos nuestro ingrediente principal que es la grenetina. Permítanme en lo que se conectan, ya estoy compartiendo que ya estamos en vivo. Para que se vengan para acá. Aparte ahorita en la Ciudad de México, yo estoy en la Ciudad de México, hace demasiado calor. No quiero ni pensar las personas que viven en donde está pues la costa, la playa, me imagino que el calor se debe sentir todavía más fuerte. Aquí en la Ciudad de México llegamos hasta los 32, 33 grados. A lo mejor para las personas que viven en lugares calientes van a decir, bueno, pues qué es esa, pues la temperatura. Están acostumbrados más bien, pero aquí pues realmente así temperaturas tan altas, sentimos que nos sofocamos. Entonces ya estoy aquí anunciando que estamos en vivo. Para que vengan para acá. Aquí vamos a poner en todos lados. Y espero nos ayuden a compartir el video para que lleguemos a más personitas. Pues bueno, ya veo que aquí se conectan más personitas. Está Edith, está Valenciux, está Rebe Maldonado. Hola Rebe, ya hace mucho que no te veo. Es que apenas acabamos hoy de hacer un curso de gomitas para papá. Y de hecho Rebe asistió hoy a la clase presencial. Y por eso es que me saluda de nuevo. Pues bueno, miren. Les voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar. Yo ya tengo mi gelatina previamente cuajada para que la armemos. Pero es un proceso un poquito largo en lo que elaboramos la gelatina. Y posteriormente esperamos a que cuaje. Y después tener que hacer, pues, lo que es la técnica de la flotatina. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que les voy a mostrar los ingredientes. Voy a bajar un poquito mi cámara nada más para que ustedes puedan ver. Pero para lo que es la gelatina de piña colada, vamos a necesitar jugo de piña. Vamos a utilizar lo que son dos tazas de jugo de piña. Vamos a necesitar una taza de calagua, que es crema de coco. Una lata de leche evaporada. Y también la leche condensada. De grenetina vamos a necesitar 45 gramos. Yo ya la tengo aquí. La voy a medir con mi cuchara medidora. Y lo voy a hidratar en media taza de agua. En una... sí, en media taza de agua. Todos estos ingredientes ahorita los vamos a licuar para que de esta manera empecemos a hacer nuestra gelatina de piña colada. Pero bueno, esto es referente a la gelatina blanca. Acuérdense que flotatina es una gelatina dentro de otra. Y bueno, pues en este caso yo voy a utilizar gelatina de piña para que recubramos nuestra gelatina. Aquí yo ya tengo hasta de hecho preparada mi gelatina de piña, porque pues no tiene que estar caliente, ¿verdad? Y aquí ya la tengo hecha. Y vamos a empezar con el procedimiento de nuestra gelatina de piña colada. Aquí nos saluda la maestra Irma Herrera. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Siempre la maestra acompañándonos en cada una de las clases. Entonces, claro que sí, Angélica, se va a quedar la clase grabada para que ustedes la puedan ver. Y pues sí les pedimos mucho que nos ayuden a compartir para que esta clase llegue a más personas. Incluso al momento de que ustedes comparten, su clase se va a quedar en sus muros. Y de esa manera, cuando la quieran consultar, pues ya va a ser más fácil encontrarla. Aparte porque, les digo, estamos haciendo una gelatina, pero con esta misma receta es con la que yo hago la piña colada. O sea, les sirve de las dos maneras. En las dos versiones, sabe muy rica. Incluso a esta gelatina de piña colada le pueden poner ron. Si la quieren envinada. Si no, no, ya es de acuerdo a los gustos de cada quien. Laura dice que en cuanto preparo la gelatina, yo le pongo solamente tres tazas de agua y le agrego una cucharada extra de grenetina porque está haciendo demasiado calor. Es como la preparo. Buenas noches, maestra Luz Magaña. Qué bueno que nos acompaña aquí. Nos dice la maestra Luz Magaña, siempre sabrosas recetas. Sí, maestra, muchas gracias. La verdad, bien antojable. Aparte, déjenme decirles que como ya tengo mi gelatina de piña colada hecha y cuajada para mostrarles el proceso, esta que voy a elaborar ahorita, ya la voy a usar como piña colada y la voy a hacer frappé porque yo ya tengo hecha una, pero sí les voy a enseñar el procedimiento que es para prepararle. Gracias, maestra Irma. Pues bueno, ya tengo mis latas. Y una disculpa, eh, miren. Mis manos pintadas, ya saben que uno se pone a trabajar, abre uno los colores, y se llega uno a manchar, y luego para que se quiten nos tardan como unos dos o tres días. Bueno, ya tengo todas las latas previamente lavadas. Siempre es importante que las latas las laven, porque no sabemos, pues, qué hay, ¿verdad? Entonces, hay que lavarlas. Yo ya las tengo previamente lavadas. Y vamos a abrir las latas y vamos a empezar las medidas. Créanme lo que ya se me antojó. Como les digo, esta gelatina en versión piña colada es una delicia. Le pueden poner ron, le pueden poner vodka, es lo que ustedes deseen realmente. Dice, déjenme voltear un poquito para leer. Dice Alicia, buenas noches desde California, muchas gracias. Rosario, dice, buenas noches, maestra, se ve deliciosa. Sí lo está, de verdad, atrévanse a hacerla. Y dice la maestra Irma Herrera, llego con mi copita para la piña colada, maestra. Ah, claro que sí. Está haciendo mucho calor, mucho. Entonces, ahorita, pues, más se me antoja hacerla en frappé, ¿no? También pueden hacer sus gelatinas, o más bien, su piña colada en las gelapaletas, en los moldes de gelapaletas, pero hagan sus paletas heladas, o los bolis. O sea, les estoy dando muchas opciones, porque realmente esta receta no sirve para gelatinas, para los bolis, o para que hagan frappé. La verdad es que lo pueden dar mucha utilidad. Así es, así es. Dice Patricia, Mar, qué delicia. Sí, 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 efectivamente, maestra. La verdad es que queda muy, 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 pero muy rica. Dice Ivette, pero si le ponemos licor, sería más grenetina. Gracias. Pues podrías ponerle, porque le estás aumentando líquido, le podrías poner una cucharada extra, 10 gramos, porque le vas a estar agregando licor. Pero no afecta el hecho de que no cuaje o algo, todo es igual. No, no hay, o sea, no afecta en el cuajado. Dice Lupita Cortés, maestra, una pregunta un poquito fuera de esta receta. ¿A una gelatina de leche se le puede agregar tequila? Pues podrías hacerla. Realmente yo nunca la he hecho de tequila con leche, porque la verdad y sinceramente no se me antoja. Es como si se tomaran ustedes un tequila, un shot de tequila con leche. Pues la verdad es que para mí no es atractivo, pero puedes probar. Porque de hecho, por ejemplo, se hacen gelatinas de leche envinadas, porque puedes ponerle la gelatina de leche con baile, si baile es licor. Puedes hacer la gelatina de leche de rompope y rompope es licor. Entonces tú puedes experimentar. Es lo bueno de esto que ustedes haciendo las gelatinas desde cero pueden experimentar con los sabores. Y claro que sí la puedes hacer así. A mí en lo personal no la he probado, no se me antoja mucho, pero pues a lo mejor y si la hago y la pruebo, pues queda rica, ¿no? Porque incluso déjenme comentarles una cosa. Yo en alguna ocasión hice una gelatina de piña colada, pero no la hice así. Con crema de coco, lechera y con jumex, ¿no? O jugo de piña. Pero sí la hice con esencia de piña colada y la querían envinada. Entonces yo la hice de leche con esencia de piña colada y le puse vodka. Y sabía rica y eso que era de leche. Entonces solamente es cuestión de experimentarlo, pero yo te aseguro que pues sí, sí va a quedar bien. Puedes hacer una cremosita de limón y le pones tequila. Y ahí se antoja por la combinación de lo que es tequila y limón. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer realmente. Dice Gaby Galicia, hola mis, perdón, vengo llegando, me pondré al corriente. Claro que sí, no, no te preocupes. Acuérdense que el video se va a quedar. Y si nos pueden ayudar a compartir, pues está mejor. ¿Por qué? Imagínense, les estoy dando una receta que ustedes pueden hacer en gelatina, en piña colada así con gelito frappé. Pueden hacer boli sus paletas. Entonces imagínense todo lo que le pudiera servir a una persona esta receta. Aquí nos saluda la maestra Rubí Garnica. Buenas noches maestra, Dora Martínez nos saluda. Ella está en Chicago, Illinois. Nos saluda la maestra Leti Avellaneda, Avellaneda, perdón, Mariana Aguilar, Lupita Cortés y María Guadalupe II. Dice que va llegando. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar. Yo ya tengo aquí lo que es mi taza medidora. Y vamos a poner en la licuadora los ingredientes. Yo les comenté que vamos a utilizar una taza. Dos tazas, perdón. Que realmente las dos tazas se lleva toda la lata, eh. Toda la lata. Vamos a poner una. A mí también, maestra Irma, la verdad es que sí me interesa lo del hielo. Ahorita les estoy mostrando para hacer nuestra gelatina de piña colada. Pero como ya la tengo hecha, entonces esta sí la voy a hacer en frappé. Sí, con el hielito queda, pues muy rica. Porque aparte como hace mucho calor, pues sí nos ayuda mucho con, para refrescarnos. Ustedes hacen su piña colada con ron y queda rica. Le pueden poner ustedes el alcohol que, pues que ustedes deseen. Hay gente que les gustan. Miren, hay de todo. Hay gente que no les gustan gelatinas envinadas. Hay gente que les gustan las gelatinas envinadas de un sabor fuerte, que estén cargadas. Pero también hay gente que no les gusta tener el, pues tener licor. Aquí, yo hice toda mi lata de crema de coco porque, pues, de todas formas me lo voy a tomar. Entonces, quedamos que era una y dos de jugo. Pero yo puse aquí las dos y le tendría que poner todo el litro para que sean, pues, el litro, ¿no? Completo. Aunque déjenme decirles algo. Muchas veces, ¿cómo les puedo decir? Seguimos mucho la norma de las medidas. Sí, es importante. Pero a veces ya lo haces tantas veces que tú misma le vas modificando ingredientes. A lo mejor le pongo más coco y menos piña o viceversa, ¿no? Ya ustedes ya van a ir jugando con todos los sabores. Ahorita déjenme echar esta aquí para que pueda yo aprovechar toda la crema de coco que se queda en el, en la latita. Buenas noches, nos dice la maestra Leti que ya está compartido. Muchas gracias. Nos saluda Silvia desde Puerto Vallarta. Muchas gracias. Erin Pérez dice, hola maestra, buenas noches. Me encanta ver todo lo que él prepara. Saludos desde el puerto de Veracruz. Ay, muchos saludos hasta el bello Veracruz. Ernestina Negrete dice, saludos maestra y gracias por compartir. Ya saben que es con mucho, mucho gusto. Aquí ya tengo dos tazas. Ay, si vieran lo rico que huele. No, y ustedes le podrían poner más cosas, ¿eh? Ustedes pueden comprar lo que es la lata de piña en almíbar. Y créanme lo que si le ponen el almíbar a la piña colada queda aún más rico. Vamos a ponerle nuestra leche condensada que es lo que le va a dar el sabor dulce. Saludos de Alicia de Gran Victoria. Gloria ya nos saluda desde Tijuana. Qué bonito es que nos vean de muchas partes. Somos una comunidad grande que a través de las redes nos une mucho a pesar de la distancia. Y eso a mí me encanta porque ya muchas, por ejemplo, nos conocemos. A lo mejor no nos conocemos físicamente porque somos de distintos lugares. Pero sí, en redes nos conocemos mucho. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, que se conecta alguien en una clase. Y, ah, yo conozco a esta maestra. Y se conecta otra maestra. Y, ah, yo la conozco. O comentan y yo también ya las conozco. Y eso es muy bonito. Vamos a ponerle aquí la leche evaporada. Le voy a licuar y posteriormente lo voy a poner en una jarrita. Porque por mi licuadora ya no me cabe. Pero permítanme ir a licuar esta y ahorita terminamos de ponerle la leche. Y, ah, yo la conozco. Voy a terminar de ponerle la leche. Le quité un poco porque no me alcanza. Miren, para no confundirlas. Porque aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo casi todo porque, pues, yo aprovecho que abro la lata y la ocupo toda. Aquí nos va a estar saliendo una gelatina aproximadamente de dos litros y medio. Obviamente, los 45 gramos de grenetina es por litro. Porque si aquí estoy haciendo más gelatina, entonces le pongo lo doble de grenetina porque estamos haciendo mayor cantidad. Entonces, para que no las confundan, les voy a decir nuevamente que es una taza de crema de coco, dos tazas de jugo de piña, y aquí le podemos poner mitad. Bueno, no mitad, no. Es la lata completa y la lata completa de condensada. Pero, yo estoy haciendo todos mis ingredientes juntos y ustedes dirán, ¿por qué no le aumenta la leche? Porque esta es dulce. Así nos queda bien. O sea que ustedes, sin problema, pueden hacer toda la lata que vienen siendo dos litros. Pueden ponerle todo el litro. Yo, de hecho, lo voy a hacer, como aquí son dos tazas, entonces voy a poner cuatro de jugo. Es la lata de crema de coco, lo que es el litro de jugo de piña, y le voy a poner uno y uno. Para mí está bien así de azúcar. Pero, si ustedes quieren poner más dulzor en su gelatina, entonces pueden ponerle otra. Pero es a su gusto. Yo, como ya hago muchas recetas, yo realmente no me fijo tanto en medidas, porque yo muchas recetas las modifico. Yo, por ejemplo, les digo, les quito esta y le pongo dos de estas, o viceversa, y en vez de ponerle esta, le pongo azúcar. O sea, hay muchas cosas que yo modifico, pero tampoco las quiero confundir. Si ustedes hacen toda esta mezcla y esta, y la quieren más dulce, solamente agregan una condensada más. Pero para mí, para mí, a mi gusto, está bien porque es dulce la leche condensada. Exacto, dice Angélica Ramón, es dulce, es lo que iba a comentar. Es dulce la leche condensada, es dulce la crema de coco, y es dulce el jugo de piña. Entonces, por eso mismo, en mi opinión, yo lo haría así, de esta manera. Los 45 gramos de grenetina van a ser por litro. Aquí nos están saliendo más de 2 litros. Entonces, bueno, déjenme terminar de licuarla, para que ahorita les muestre. Y la verdad, pues no la voy a hacer gelatina. Ya la tengo hecha. Entonces, como gelatina y me tomo mi piña colada. Déjenme la voy a licuar nuevamente. No tienes una carita más grande, ¿verdad? No tienes una carita más grande que me tomo mi espantle. No tienes una carita. No 이거는 la carita más grande. No tengo que empezar. Sí, tú vamos a la carita más grande. Ya tienes una carita más grande. Gracias. Gracias. Aquí yo ya tengo licuada, disculpen, mi tardanza. Vean, me queda en tono blanco, me queda en tono blanco lo que es mi preparación de piña colada. Entonces, aquí en esta parte ya tendríamos nuestra piña colada, la que compramos en restaurantes, las que cuando vamos a la playa pedimos nuestra piña colada es esta. Bueno, pues aquí no voy a hidratar la grenetina, no la voy a echar grenetina porque como les comenté, yo ya hice la gelatina de piña colada, ya le eché grenetina y ya la tengo lista para que ustedes vean como hago la flotatina. Entonces, pues para no hacer tanta gelatina porque ya la tengo, esta ya la voy a usar yo con piña colada o voy a hacer unas paletitas para que las meta al congelador. En total de grenetina estaríamos usando 90 gramos porque por litro estamos usando 45, aquí no es un litro, aquí es más de un litro, son dos, porque utilizamos un litro de jugo de piña más las tres latas. Entonces, le tenemos que poner 90 gramos a toda la cantidad que preparamos. Entonces, preparamos, dice Claudette de León, buenas tardes maestra, llegando un poquito tarde, me toca ver repetición. No, no te preocupes, al fin queda la clase y ustedes la pueden ver. Mariana Aguilar dice, qué delicia, se va a tomar su piña colada. Sí, la verdad es que sí, está pues haciendo mucho calor y pues aquí la vamos a hacer. Esta, yo no le voy a poner vino, pero ustedes le pueden poner lo que es vodka. Aquí, por ejemplo, yo ya lo tengo, vean, no queda ni amarilla ni nada. A esta, si ustedes van a hacer piña colada, tienen que molerle frappé, lo tienen que licuar el frappé y está su piña colada. Sí es importante que ustedes le licúen bastante hielo y fíjense que ustedes poniendo la piña colada con el hielo, frappé se va a bajar lo dulce. Entonces, bueno, hagan de cuenta que aquí yo ya hidrate, es una taza de agua para los 90 gramos, es una taza de agua, 90 gramos, lo hidratamos bien, bien, bien. Y cuando ya esté esponjado, lo vamos a poner en el microondas en lapsos de 10 segundos para que se vaya fundiendo. Ya que lo tenemos líquido, nuestra grenetina la vamos a poner en nuestra mezcla, lo vamos a mover bien y posteriormente va a los moldes. Pero yo ya lo tengo, entonces ahorita les voy a mostrar. Miren. Miren, obviamente allá tengo otros dos moldes igual, yo estoy utilizando el chiquito porque se me facilita más poderles mostrar ahorita el mismo chiquito que el mismo grande. Pero es el mismo proceso que nosotros vamos a realizar en cualquier tipo de gelatina flotatina. Nos preguntan que qué estamos haciendo, estamos haciendo gelatina de piña colada y la vamos a hacer en flotatina. Bueno, hagan de cuenta que ya tienen su gelatina de piña colada hecha, la vamos a poner en un molde y si ustedes ven, no está lleno. Solamente le pusimos una parte porque necesitamos que nuestra gelatina flote, por eso mismo es el nombre que lleva que es flotatina. Yo esta ya la hice desde hace un rato y con sus manos las tengo muy limpias, manchadas por la pintura. Pero vamos a jalar, vamos a jalar todos los bordes para despegar. Como estas gelatinas chicas, yo incluso, como les explico, la manera en como hago las chiquitas es así de esta manera. Yo voy a voltear para que tenga toda la gelatina fuera y yo voy a poner, bueno les voy a explicar las dos maneras como las hago. Ya la despegué de un costado, se las voy a explicar así, yo la despegué toda ¿por qué? Porque tiene aquí un hueco y muchas veces ese hueco no se llega a llenar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con mis dedos voy a jalar y yo le voy a meter aquí un cuchillo para hacer separación entre la gelatina y lo que es el molde. Ahora con mi jarrita le voy a empezar a poner gelatina para que vaya entrando. Si ustedes ven, yo lo muevo así y mi gelatina ya empezó a flotar. Pero sí es muy importante que le demos esa altura para que nos quede dentro. Entonces, aquí yo le daría un poquito de más. ¿Ya vieron cómo flota? Entonces, lo voy a meter al refrigerador para que se cuaje. Todavía no lo terminé de llenar. ¿Por qué? Porque le vamos a poner más gelatina. Porque lo que queremos es que nuestra gelatina nos quede en medio. Muchas veces pasa que la flotatina, hagan de cuenta, hacen este proceso. Ya tienen su gelatina, la levantan para que al momento de que ustedes pongan esta gelatina, su gelatina levante y flote. A veces lo que he visto es que le echan tanto que la gelatina blanca se va quedando hasta arriba. Y cuando ustedes la desmoldan, que la voltean, ¿qué va a pasar? Que su gelatina se va a ver hasta abajo. Ya no se va a ver en medio. Entonces, aquí nada más le hice una parte para que flote. Miren, si pueden ver, ya se mueve. Y la voy a meter un momento al congelador para acelerar el enfriamiento. Esta yo ya la tengo totalmente fría. Es muy importante que esté fría. Entonces, déjenme ir a ponerla en el congelador. Bueno, ya la puse en el congelador un momento. Y si me gustaría leer los comentarios. Si me gustaría leer los comentarios si tienen alguna duda hasta este momento. La gelatina de piña ustedes la pueden hacer así, de sobre. O la pueden hacer desde un inicio con grenetina, con esencias y todo lo demás. Como ustedes pueden ver, es una gelatina que a lo mejor no es muy difícil. O bueno, la preparación no es complicada. Y a muchas personas se les dificulta un poquito hacer la flotatina. Buenas noches, amiguita Rajita. Qué bueno que nos acompañas. Me da mucho gusto. También nos saluda Seferina, Claudia Guadalupe. Y aquí nos ayuda Silvia Lara a compartir que estamos haciendo la gelatina de piña colada. Y muy amable ya nos puso los ingredientes. Muchas gracias Silvia por poder o por compartirles a las chicas lo que son los ingredientes. Aquí nos dicen que de qué capacidad es mi molde. Es de medio litro. Es de medio litro. La verdad es que estos moldes son súper prácticos. Les voy a decir por qué. Ustedes saben que como personas que vendemos gelatinas, muchas veces es difícil hacer muestras de... Muchas veces es difícil hacer muestras de dos litros, dos litros, dos litros. Porque la verdad sí pasa que hay gente que dice, oye, a ver, enséñame modelos. Y ustedes mismas pueden decir, ay, pero es que ni modo de ponerme a elaborar varias gelatinas de dos litros por el tipo de rosca. Pero qué creen, estos moldes son de medio litro. Y yo comúnmente los uso mucho porque con un litro puedo hacer dos gelatinas diferentes y esos mismos moldes los hay en dos litros. Entonces yo solamente le presento al cliente, mire, tengo esta y tengo esta. Ah, pues quiero esta. Y ustedes las venden en una presentación más grande. O le pueden decir, también la tengo en una versión individual, pues para menos personas. Y ya los clientes les dirán. Pero es lo que me gusta de esos moldes, que están en tamaño chico y en tamaño grande. Ah, sí, muchas gracias, maestra. Ah, muchas gracias, maestra. Maestra va. A ver, espérenme, ese me fue un mensaje. Dice, ¿de cuántos gramos es la grenetina? ¿Te refieres cuántos gramos usé? Son, como utilicé, estamos haciendo dos litros por litro. Estamos usando 45 gramos y estamos usando 90 en total por los dos litros. Muchas gracias, maestra Mayra. Muchas gracias también por, pues, por darnos la oportunidad de que estamos aquí compartiendo las recetas. Dice, Arlet, si la queremos de un litro, entonces sería una taza de jugo de piña y los 45 de grenetina. Así es, Arlet, utilizas tú lo que son una taza de crema de coco, dos de lo que es el jugo y las leches. Podrías ponerle mitad y mitad de tus latas para que así te salga un litro. Aunque ustedes saben que cuando hacemos una gelatina desde cero, nuestra mezcla siempre crece con la grenetina que ya hidratamos. Le da, le da, le da un poco de más volumen a nuestra mezcla. Pero sí pueden ustedes dividir. Yo ahorita, sinceramente, como no, o sea, si ahorita yo hiciera un litro, usaría media, media y una taza de esta. Y ya los dejaría incompletos. Entonces, digo, si de todas formas yo ya hice la gelatina y de todas formas la estoy mostrando, entonces yo ya la dejo hecha. Ahora, si ustedes, por ejemplo, yo les voy a decir, muchas veces ha pasado, o no muchas veces porque realmente la piña colada no las tomamos rápido. Pero si ustedes dicen, ay, es que no me la alcancé a acabar, ¿y cómo la hago? Pues la pueden guardar, la pueden congelar, no pasa nada. O sea, la pueden conservar congelada, la descongelan y ya ustedes la pueden hacer. Incluso se va descongelando y la licúan y ya se hace frappé. Buenas noches, Ale. Hola, maestra Monse. Muchas gracias por estar aquí. Pues yo creo que sí les saldrían unas seis, Norma, unas seis con las, unas seis gelatinas, pero del tamaño que yo les estoy mostrando. Entonces, a mí me gusta mucho hacerlas así chiquitas. De hecho, estos moldes ya los usé en alguna ocasión para la gelatina de chocolate, tanto blanco como oscuro. Y se me hace a mí muy cómodo poder hacer gelatinas chiquitas porque puedo hacer varias y puedo, pues, hacer decorarlas diferentes. Entonces, por eso me acomodan a mí mucho los moldes chiquitos. ¿Me puedes pasar? Bueno, no, yo voy. Y por ahí me falta otro, no, pero ahorita lo busco. Tengo también este otro. Me falta uno, pero no lo saqué. Es este. Este también es de medio. Miren mi mano, vean el molde. Y este modelo lo hay en dos litros. Y este es de medio litro. Y el otro que ahorita ocupamos para la piña alcolada también lo hay en dos litros. Me falta un modelo, pero no lo saqué. De todas formas, ahí les voy a publicar, de hecho, la gelatina que haga y las otras que he utilizado con estos moldes para que ustedes vean qué bonitas se ven. Dice la maestra Queta, buenas noches, muchas gracias. Dice la maestra Irma, ahí se lo conozco como Rosca Imperial. Ay, sí, ¿verdad, maestra Irma? Se ve muy elegante. A mí se me figura como una corona. Incluso la matice y se ve, se ve diferente, se ve bien. Dice, ¿y si usamos con coco natural qué cantidad de coco sería? Mira, yo normalmente no la hago con coco natural. A veces aquí en la Ciudad de México pues no encontramos tan fácilmente el coco. Yo siempre uso crema de coco. Pero pudieras tú, ahora sí, que a considerarlo a como, como quieres que sepa tanto de coco. Puedes ponerle tú, no sé, puedes empezar a moler un coco, dos cocos, dependiendo. No te puedo decir exactamente con coco natural con cuánto porque sinceramente yo no la hago con coco natural por lo mismo que no lo encuentro tan fácil aquí. Pero, este, sí puedes tú ir probando poco a poco, puedes licuar el coco con lo que es el jugo de piña. Y tú vas probando qué tanto, pues, le hace falta el sabor. Créanme lo que ya se me está antojando. Si es de medio litro, a mí me gusta mucho. Se ven bonitas las presentaciones mini. Tanto como yo les comenté, muchas veces las cosas mini se ponen de moda. Como las mini roscas, los mini pasteles, las mini galletas, cosas minis. Y si ustedes se dan cuenta, a veces uno encuentra cosas minis incluso hasta más caras. Y dicen, pero ¿por qué está caro si es chico? Pues por lo mismo, por el tamaño. Déjenme checar nada más si mi flotatina ya va cuajando porque vamos a hacer la otra parte. Miren, aquí ya cuajó. Sí, sí, sí. Pueden ver los moldes en mi, en lo que es mi página. Miren, aquí ya cuajó y vamos a separarla. Disculpen, de verdad, me da pena mi dedo que se me manchó apenas hoy. Aquí está el revés de testigo que fue abriendo la pintura. Vamos a separarla, vean cómo se ve. Miren, ya se ve la gelatina amarilla pegada a la blanca. Y vamos a hacer el mismo proceso. Voy a poner... Sí, pero yo casi no voy, fíjate. Casi no voy por allá. Que sí debe de haber hasta en el mercado de la Merced, pero la cuestión es que yo no voy. Miren, la alzo un poquitito. ¿Por qué? Porque como tiene un pequeño como hoyito, le voy a poner aquí para que entre bien. Y la voy a soltar. Aquí ya vieron que ya flotó mucho más. Simplemente le voy a bajar un poquito para que se cubra. Y aquí ya está mi flotatina. Incluso aquí ya la terminé de llenar. Y la voy a meter al refrigerador. No podría yo mostrarles ahorita porque, pues, acuérdense que hay que esperar a que cuaje. Pero en cuanto a la desmolde, yo se las voy a mostrar. Incluso le voy a tomar una foto ya desmoldada y una con la rebanada partida para que ustedes vean la gelatina por dentro. Aquí en este caso, bueno, yo quería hacerles otra ya que estuviera lista para desmoldar. Pero sinceramente ya no me dio tiempo porque el día de hoy tuvimos nuestro curso de gomitas presencial. Entonces, querán o no, pues, sí nos absorbe un poquito de tiempo y, pues, ya no fue posible. Pero yo les voy a poner la fotografía. Ahorita déjenme nada más meter esta para aprovechar y ahorita les contesto. A ver, ahora sí. Dice, ¿qué tanto de jugo de piña? Voy a repetir la receta. Ok, vamos a repetir la receta nuevamente. Los ingredientes. Es un litro de jugo de piña. Una lata de crema de coco. También es una lata de leche evaporada. Y una lata de leche condensada. Aquí le salen más de dos litros. Vamos a ponerle 90 gramos de grenetina porque nos salen poco más de dos litros. Con 90 gramos está muy bien. Entonces, todo esto lo van a licuar ustedes. Ya que esté licuado, ya que tengan su grenetina hidratada, lo van a fundir en el horno en microondas para posteriormente ponérsela a su mezcla de la gelatina de piña colada. Ahora, que así es como nos queda. Así es como nos queda. Pero no la voy a hacer yo ahorita en gelatina porque ya la tengo hecha. Entonces, no tiene caso que haga más. Pero sí les quería yo mostrar cómo yo hago la piña colada. Entonces, como su gelatina de en medio es blanca y la que la cubre es de piña, que yo la hice de esta manera con una gelatina de sobre. Ustedes pueden hacerla de sobre o la pueden hacer desde un inicio con grenetina, esencias, azúcar y colorante. Pero yo esta la preparé en tres tazas de agua y una cucharada extra de grenetina. La quiero más firme porque quiero que me soporte bien el calor que está haciendo ahorita. Por eso la estoy haciendo un poquito más, más firme. Dice la maestra Irma, dice, luce bellísima esa gelatina desmoldada, no se pierdan la fotografía. Sí, así es maestra Irma. La van a ver, ya nada más que cuaje bien, la dejé en el congelador y la voy a desmoldar. Y les tomo la fotografía para que ustedes puedan ver qué bonita suena. Y aparte imagínense, o sea, digo, es una flotatina así, pero también el sabor que tiene es muy rico también. Dice Fanny Moreno, hola mis, un gusto estar con usted. Muchas gracias Fanny. Tony Limón, ¿no? ¿De qué? El contrario. Entonces, bueno, aquí le echamos grenetina y ya la ponemos en nuestro molde. No llenen su molde todo, nada más llenenle la mitad para que la mitad de abajo y la mitad de arriba sea la de piña y su gelatina quede en medio. Para cuando la parten se vea, pues la gelatina dentro de la otra. Y esta, pues bueno, ya como les comenté, lo hacemos gelatina o lo pueden hacer piña colada, haciéndole, o poniéndole el hielo frappé. O lo pueden poner en los moldes que usamos para gelapaletas. Y ahorita con el calor, pueden vender ustedes también sus paletitas de piña colada. Pero es posible hacerlo gelatina también. Dice María Luisa Pineda, leche evaporada, ¿verdad? Sí, es leche evaporada, leche condensada, jugo de piña y crema de coco. Dice, ¿cómo le hago para que mi gelatina, ay, se me fue tu mensaje, quede como mousse cuando se prepara con la leche congelada? Ah, esa yo ya la he hecho hace muchísimos años, de hecho fue una receta que me enseñó mi mamá. Y de hecho, en mis videos de TikTok, ahí les pido que nos o me sigan en redes sociales. Ya nos hizo favor la maestra Mayra de poner mis redes sociales para que ustedes me sigan en mi TikTok. Yo les hice precisamente la gelatina, no sé si se llama espumosa, la verdad, no sé cómo se llama. Yo la, pues yo le puse así porque pues queda con mucha espuma. Pero así que diga yo, ah, precisamente se llama tal, no, no sé. Pero esa gelatina yo ya la puse en mi TikTok para que ustedes vean con la leche congelada, con la gelatina, con la tienen que batir. Entonces sí las invito a que vean mi TikTok para que ustedes vean el proceso de esa gelatina. De hecho, hace una semana, precisamente el sábado pasado, que también me invitaron a un maratón. Déjenme subir la cámara. La semana pasada me invitaron a un maratón. Ay, ya cambié la cámara. La semana pasada me invitaron a un maratón y realicé una gelatina para papá y la hice de café. Entonces, quedó bien, la hice tipo mousse, sabe deliciosa, sinceramente, y le puse menos grenetina para que nada más diera consistencia de mousse. Bueno, ese fue otro tipo de gelatina que hice. Pero la otra que te digo, la espumosa, esa la puedes encontrar en mi cuenta de TikTok. Sí tengo YouTube también, tengo YouTube, tengo lo que es TikTok y Facebook. Instagram también, pero realmente casi siempre estoy en Facebook y en TikTok, que es donde más estoy ahorita. Entonces, chéquenlo en mi cuenta de TikTok y ahí van a ver la gelatina espumosa que nos están ahorita comentando. Dice Rosa Natividad García Tellez, sola unas noches, muy bien explicado todo. Maestra, gracias por mostrar su proyecto. Ay, no, al contrario, pues gracias a ustedes. Ya les di una opción de que puedan hacer su gelatina y más con lo que acabamos de preparar. Dice Rock Erin, hola mis buenas noches. Vanessa Díaz, hola, buenas noches. Profa Irma de Pinto, buenas noches. Dice, buenas noches maestra, saludos desde la ciudad de Guatemala. Muy bien, pues estoy muy agradecida porque nos han acompañado a esta clase. Yo espero que les haya gustado. Yo creo que sí, no sé, no, no dudo que cuando ustedes la hagan, sí les guste porque sí queda un sabor rico a la combinación de piña coco y aparte la piña o la gelatina de piña que estamos poniendo lo que es arriba. Ya en otra oportunidad que tenga yo, que hagamos otra clase aquí en Aprende Arte en Gelatina, les voy a enseñar a hacer una gelatina cremosa de piña. Esa gelatina también la hice años, hace años, perdón, pero también es una que les ha gustado mucho y también ahí, bueno, ahí necesitamos también las leches, queso crema, el piña en almíbar. Y bueno, ya para qué les digo, ya cuando hay una oportunidad más de dar una clase aquí, ya se las voy a compartir. Yo creo que va a ser la próxima, ¿qué tal? ¿Qué les parece si para la próxima compartimos esa? Dice, dice, de flores inyectadas, de, dice Marian, que muy linda, interesante clase. Gelos, nos dice, buena noche maestra, gracias por su clase y saludos desde Puebla, excelente, nos ven desde Puebla. Y bueno, a todas las chicas que nos están saludando, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda respecto a la receta. Ay, muchas gracias maestra, claro que sí, ya nada más nos acomodamos en lo que son los tiempos y con gusto comparto la gelatina cremosa de piña, que es una delicia. Sinceramente, para aquí en su casa, que también es su casa, tenemos pues mucho gusto por esa gelatina. Queda rica, queda fresca y queda muy blandita, o sea, no queda tan, ¿cómo les diría? O sea, como tan, o sea, queda cremosa, cremosa, cremosa. Y sí maestra, claro que sí, ya le estaré molestando. Ya nada más antes de irme, les voy a mostrar mis gomitas que hicimos el día de hoy, para que ustedes vean que fue cierto que nos tocó dar una clase presencial el día de hoy. Que hicimos nuestras gomitas, nuestras gomitas para papá, las hicimos el día de hoy en nuestra clase presencial. Esta de hecho es de rompopen. Esta le hicimos, esta tiene dos combinaciones porque nos sobró mezcla y la combinamos. Esta es de naranja, hice otras que son de mandarina, esta es de limón y nos quedan, miren, blanditas. Blanditas y vean como nuestra gomita queda bien sin sudar. No se suda el azúcar, nos queda completamente muy bien. Solamente les quería mostrar porque aquí las tengo, aquí las tengo a mi lado y de hecho ya estoy alistando porque ya me están haciendo pedidos de las gomitas de, de botellitas para papá. Sí, tengo clase línea, tengo clase presencial de la gelatina que ustedes quieran aprender. Dice Tony que está muy rica, dice que donde pueden ver la clase de gomitas. La clase de gomitas es una clase privada, ya sea presencial o en línea, ustedes la pueden adquirir. Y pues siempre van a contar con mi asesoría cuando ustedes tomen este curso. Sí, maestra Mayra, la verdad es que sí, ojalá lleguemos a coincidir en algún momento. Te voy a llevar unas gomitas para que las pruebes y veas que, pues sí, es otra cosa verlas y poderlas, pues probar. Gracias Fanny, Fanny ya tomó la clase, ella ya tomó el curso y ella misma les dice que vale la pena la clase y muchas gracias por la confianza. Pues bueno, saludos también a Panamá, muchas gracias, dice que le encanta hacer todas esas gelatinas. Y, ay, algo le moví. Ay, discúlpenme esta tecnología, ya ven que le aprieta uno el botón. Pero dice que en Panamá no hay. Sí, desafortunadamente luego en muchos países no llega, pues, tanto material, pero, pues vamos a ver. Digo, de alguna manera nosotros se las podemos mandar hasta su país para que ustedes también puedan hacer las creaciones que nosotros les podemos enseñar con mucho gusto. Claro que sí, Maestra Mayra, será un gusto nuevamente coincidir con grandes maestras, una de ellas la Maestra Mayra. Y, pues, ya, ya espero que en algún momento que coincidamos otra vez, pues ya le llevo las gomitas para que ella nos dé el gusto, el visto bueno. Pues bueno, chicas, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, ojalá hagan la gelatina. De verdad, es muy rica, ustedes van a ver, de verdad. Si ustedes la hacen, sí, presúmanla, compartanlas en el grupo para que nosotros veamos que, pues, si la prepararon. Y, aparte, dejen de ustedes que la muestren a todo mundo. Es importante para que nos presuman, pero que la prueben. Que prueben qué rica queda. Y, pues, bueno, ya, muy tristemente, tendré que hacerme la piña colada en frappe porque tengo mucho calor. Claro que sí, Toni, hágala, de verdad. Pues, chicas, pues, muchas gracias nuevamente por darme, pues, la oportunidad de estar aquí. Y por qué me acompañaron y por qué estuvimos con una plática muy agradable el día de hoy. Gracias, Maestra Ruby. Gracias, Toni. Gracias a todas las que se conectaron. Gracias, Maestra Mayra. Ya espero pronto vernos con más recetas. A mí me encantan las clases, me encantan compartir. Y, pues, espero vernos pronto por aquí. Buenas noches, Emily. Gracias por estar aquí. Dice Marian, muy sacrificado estoy con su piña colada. ¿Qué me queda, Marian? Más que sacrificarme a tomarme la piña colada muy tristemente aquí con frappe y con el calor. Pues, bueno, chicas, muchas gracias. Que tengan una noche muy, muy bonita. Y nos vemos pronto. Bye.